¡Suscríbete al canal! 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 Francisco. Volvamos al detalle que no mencioné en el vídeo anterior. Si ella rompió esa foto, ¿cómo hizo el viaje a San Francisco en primer lugar? Recordemos que la única razón por la que Max entra en el baño es porque se sentía miedo a enseñarle su foto a Jefferson, puesto que no quería que se burlaran de ella. Entonces ella rompe la foto. Sabemos que el evento de romper la foto se da más antes, cuando ella tomó esa fotografía. ¿Pero qué sucede más adelante? Esta le advierte a Chloe de su muerte, llevándola a la séptima línea temporal. Nada, nada, Forlón. Ninguno de los dos endings hace sentido. ¿Por qué Forlón? Bueno, pues por la sencilla razón de que ninguno es el canon. Ending verdadero. En el ending de salvar a Chloe y sacrificar al Kidia Bay es un ending basura, puesto que es muy cruel y joda la historia completa. En el otro ending matamos a Chloe, en pocas palabras, pero como dije anteriormente, la razón por la cual Max entra en el baño es porque se sentía avergonzada de enseñar la foto y por eso fue al baño a romperla y a lavarse la cara, a echarse agua en la cara, puesto que no quería verse como una perdedora. Entonces, si nos fijamos, no hay foto. No hay foto. Cuando pasamos el juego y sacrificamos a Chloe, no hay foto en el suelo. Entonces, ¿cuál es la razón de que Max se subiera en el baño? Se supone que Max no fuera al baño en primer lugar, puesto que la foto está rota. Luego tenemos los reseteos de las fotos, en donde estas fotos vuelven a aparecer, lo que había mencionado en el vídeo anterior. Pero lo tengo que volver a mencionar, puesto que tengo que mencionar unas cosas muy importantes y explicárselas, ya que ustedes, como ustedes me dijeron que no entendieron, pues lo tengo que volver a explicar. Al final del videojuego, en el ending, Max salva a Chloe, o quiere decir, que aún sigue alterando el tiempo y el efecto mariposa está presente, ¿ok? E incluso tiene su diario con sus fotos, porque recuerden que ella dejó la línea temporal de Jefferson, donde esta quema su diario, ¿ok? E incluso se ve muy claro en una cinemática que Max intenta reparar la foto que ella había roto de ella en el baño, ¿ok? Y la foto que había, no, la foto que ella había rompido en el baño y que luego, cuando tenemos el bien en el tiempo, la había roto en su cuarto. Veamos que la está arreglando por algún motivo, ¿ok? Entonces en el ending 2, Max sacrifica a Chloe, dejando que Nathan la mata de un disparo. Lo más importante es que en esta escena, como mencioné anteriormente, Max nunca rompe la foto de la mariposa. ¿Por qué no la rompió? O sea, ¿por qué no rompió la foto de la mariposa? ¿Por qué no la rompió? Entonces, si miramos el suelo, tampoco no está la foto de ese ser, la foto que tiene todas las fotos en su pared del cuarto, con todas las otras fotos que se había tomado anteriormente, ¿ok? Expliquemos los reseteos de estas fotos. Tenemos 7 líneas de tiempo en el juego. Ahora ustedes me se preguntan, ¿cómo las fotos aparecerán otra vez si Max las rompió? Bueno, muy sencillo. En la sexta línea temporal, donde Max regresa al Vortex Club y le advierte a Chloe de su muerte, Max impide que Jefferson la matara eliminando todos esos viajes en el tiempo. Así que la línea temporal número 3, 4 y 5 nunca pasan, ¿ok? Ahora, ¿cómo demonios todavía tienen los recuerdos si esas líneas temporales nunca suceden? La respuesta es muy sencilla. Por la paradoja, gente. Por la paradoja. Está en una paradoja. ¿Quieres saber por qué? Porque Max nunca rompe la foto que se tomó con Warren y el selfie que había tomado con su cámara instantánea en la clase de Jefferson. Así creando la paradoja. Entonces, tendríamos otra duda. ¿Cómo resetea la foto de cuando era pequeña? ¿Cómo era la foto? ¿Cómo resetea la foto de cuando era muy pequeña? Ya sabemos que eso sucede súper, súper en el pasado. Pues, algo muy fácil, mi amigo. Cuando sacrificamos a Chloe, todas las fotos se resetean. ¿Por qué? Porque ninguno de esos viajes en el tiempo suceden, ¿ok? Entonces, en un punto en el futuro, luego de que Max receteara todas las fotos y ninguno de esos sucesos suceden, va a pasar una catástrofe, incluyendo las pérdidas de memoria, como expliqué en el video anterior, de todo lo que hizo. Así que no recordar. ¿Ok? El futuro no va a recordar nada y va a tener que volver al pasado. O va a suceder una catástrofe que automáticamente va a regresar a la clase de Jefferson. Ahora ustedes me van a decir ¿Cómo es que estás en una paradoja? ¿En Forlón? Todavía no entiendo. Ok, te lo voy a explicar. Recuerda que te dije en la primera parte que los blackouts o desmayos son recuerdos de esos viajes en el tiempo, ¿verdad? Pues sí, gente. Antes de que empezara, o más bien justo en el principio del videojuego, ya Max había hecho esos viajes en el tiempo, ¿ok? Ya Max había hecho esos viajes en el tiempo. Un buen ejemplo que te da el mismo juego son los recuerdos o fragmentos de tiempo o blackouts, como le quieran llamar. Incluso, no sé si se fijaron en la primera parte de la teoría que les puse esta imagen por unos segundos. Sí, Max tiene recuerdos, pequeños fragmentos de recuerdo de que estuvo con Chloe en el lighthouse, en el faro, gente. Tiene recuerdos de que estuvo con Chloe en el faro. O sea, la escena final del videojuego. Ustedes me van a decir ¡Pero Forlón! Pero eso fue nada más de que Chloe la saca del sueño. ¡No, gente! Ella está recordando el tornado e inclusive a Chloe. Puesto a que recuerda estar justo ahí en ese momento con ella, con Chloe. ¿Ok? Recuerda que estaba con Chloe en ese momento. No que la saca del sueño. Bueno, para más pruebas de que Max había viajado en el tiempo, tenemos algo muy chulo, muy chulido, que el mismo juego nos da gente. ¿Y qué es eso? Las dos lunas. Sí, gente. Las dos lunas. Ustedes me van a decir ¡Pero Forlón! Esas dos lunas es causado por el viaje en el tiempo. Nada más. En realidad, lo que eso significa es que hay dos líneas temporales a la misma vez. O en otras palabras, dos Maxincofio. Una en el futuro y otra en el pasado. que la del pasado es la que está haciendo los viajes. ¿Ok? La que está haciendo los viajes. ¡Ahora me creen! ¡Ahora me creen! Ok, ok. Hay una Max que está haciendo los viajes y otra que ya los hizo. La luna es un simbolismo de esto. De esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Un buen ejemplo lo podemos ver en Back to the Future y en The Flash. E inclusivamente en Harry Potter. Vamos a los ejemplos. En Back to the Future cuando Marty McFly regresa a su línea original se puede ver a él y a él del pasado. Justamente cuando el del pasado alcanza ese futuro desaparece haciendo los cambios en la línea temporal. En The Flash lo podemos ver también que cuando Barry del pasado del presente viaja viaja ¿Ok? Ve su propio espejismo de que ya había hecho ese viaje. Entonces en un futuro cuando realiza el viaje cuando realiza el viaje el tel del pasado desaparece porque ahora está en el futuro. Y esto es lo mismo que sucede en Life is Strange ya que Max había viajado en el tiempo por eso la segunda línea la segunda luna desaparece cuando esta ya alcanza el futuro. ¿Ok? hay una Max en el pasado y otra que ya había hecho los viajes en el tiempo así que hay una Max en el pasado y otra en el futuro. ¿Cómo entonces Max entra en esta gran paradoja? Esa es la mayor pregunta. Bueno pregúntatelo a ti mismo tendremos muchas pistas. Max tiene la foto de la mariposa nunca la rompe en el final de sacrificar a Chloe e inclusive todas las otras fotos que había tomado cuando estaba en Seattle cuando un Rachel Amber estaba viva. También tenemos fotos de cuando eran pequeñas como esta la de que Max y Chloe estaban disfrazadas de piratas. Entonces en el otro final Chloe sigue viva. Tampoco tenemos un canon ending un ending verdadero. Max aún tiene el efecto de sacrificar a Chloe se le va a olvidar todo y va a pasar una catástrofe llevándola otra vez a la clase de Jefferson o el hecho de que puede viajar por fotos la puede llevar a la clase de Jefferson otra vez. Pueden ser muchas opciones gente pero para mí es que se le van a ahorrar las memorias o sucede algo que va a regresar gente. Puesto que tenemos muchas pistas gente es algo muy raro Max nunca rompe la foto de Warren Max tienen la foto que se tomó en la clase de Jefferson que esa es la que crea la paradoja pues que con eso que suceden los viajes en el tiempo y las fotos se resetean y al final todas las fotos se resetean pues que Max sacrifica a Chloe y en el otro ending Chloe sigue viva gente es algo súper violador gente tuve tuve una pregunta de un suscriptor que me dijo como es posible que Max vuelva al pasado si los poderes de Max solamente te deja retroceder muy poco y luego la pantalla se pone borrosa bueno pues aquí te lo contesto mi amigo en realidad no tengo nada oficial de como los poderes funcionan puesto que ya sabemos que no tienen explicación puesto que solamente sabemos que lo único que puede hacer Max es retroceder en el tiempo viajar por fotos y parar el tiempo esto lo podemos ver cuando Kate se mata o la salvamos depende de lo que elijas pero según lo que te da el mismo juego no necesariamente el poder es limitado y borroso borroso es la mecánica para que no abuses de esa ventaja de viajar en el tiempo y en los fragmentos de las fotos es simplemente para que no salgas del área del objetivo porque para mí personalmente los poderes de Max no tienen límites porque si los tuviera como entonces me explicas como cuando Nathan mata a Chloe en el baño Max retrocede hasta la clase de Jefferson así sin nada más y entonces si nosotros intentamos regresar en el baño ya jugando juego solo nos deja retroceder hasta que empieza la conversación de Nathan o sea el juego es tan violador que te hace pensar una cosa al principio y luego otra cosa cuando lo analizas para 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 mí este juego de Life is Strange no tiene un buen final de puesto que para mí está incompleto Max está atrapado en una paradoja por todas estas razones que les estoy diciendo y es algo muy confuso y si gente es algo muy confuso pero si lo analizas muy bien te vas a dar cuenta de todo esto que te estoy diciendo y Max está atrapado en una paradoja hay muchas cosas sin explicación los poderes de Max como los obtuvo y demás gente es algo muy violador y que todavía sigo pensando de que Max va a ser la protagonista de Life is Strange 2 Chloe va a estar viva tiene que estar viva en Life is Strange 2 obligatoriamente no necesariamente tiene que estar viva por el ending de salvarla puede estar viva por el hecho de que Max tiene que volver al pasado a arreglar la paradoja porque pues ya está en una paradoja Max tiene que arreglar esto puesto que esto no se puede quedar así así esto no se puede quedar así así que en un futuro mi teoría lo que quiere decir mi teoría es que Max va viajar al pasado otra vez haciendo haciendo los viajes en el tiempo otra vez así que va a terminar en la clase de Jefferson va puede ser por las fotos por todas las fotos que tiene en su cuarto o inclusive por la foto de la mariposa puesto que ya saben que la foto de la mariposa Max nunca la rompe Max nunca la rompe Max nunca la rompe Max nunca la rompe en el final gente en el final de sacrificar la que se había tomado en el cuarto no está gente no está no está como se los voy a seguir explicando la foto de la mariposa nunca la rompe y la foto que se había tomado en su cuarto no está entonces cuál es la razón de que Max fuera al baño en primer lugar Max está atrapado en una paradoja los receteos de las fotos es lo que hacen que esa paradoja sea posible así que bueno gente que piensan sobre esto gente es algo muy violador y algo que te vuela la cabeza si te pones a pensarlo y te vas a quedar traumado puesto que se te vienen muchas cosas a potente o sea no son premoniciones bueno son premoniciones de que ya había hecho esos vias o sea está recordando de que ya había hecho esos vias ok entonces no los puede recordar pues ya saben que Max vea todas esas líneas temporales y en un futuro Max va a volver otra vez a la clase de Jefferson sin ninguno de esos recuerdos porque ya saben que sacrifica Chloe y ninguna de esas líneas temporales suceden pero cuando ella vuelva al pasado recuerden que como está una paradoja va a tener esas puesto que ya había hecho esos vias en el tiempo ok sé que suena muy confuso gente pero analícelo si no lo entienden vean el video otra vez vean las dos partes otra vez puesto que si no lo van a entender si no vieron la primera parte no van a entender esto que estoy diciendo en esta parte de la teoría así que bueno gente ya sabéis no olvides suscribirse para más contenido violador y mindblowing de life is strange como este pronto voy a subir una teoría de life is strange before the storm que me ha estado que se me ha estado corriendo en la cabeza y que la tengo que mencionar puesto que es algo muy chulo que tengo que decir también y gracias a todos gente por los 27 likes gente se pasaron genial gente eso es genial de que llegáramos a 27 likes en realidad no esperaba que llegáramos a 27 likes y que les gustara tanto la teoría y que quisieran ver esta parte gente así que bueno gente ya sabéis si están suscritos recuerden activar la ya no no olvides suscribirse para más dadle like para apoyarme seguir haciendo más videos como este y bueno hasta un próximo video adiós a a Gracias por ver el video.